¿Cómo que se llama la vaina? ¡Bicho! Señores, este próximo 20 y 21 de julio la gente de Big Show Productions te traen una de las reuniones más esperadas de este país. La escuelota. De verdad. Bendito. El 20 y el 21 de julio. Usted tiene que ver este espectáculo. La escuelota en el Teatro Nacional en la sala principal. Sí, en la sala grande. Y la música es vivo. Déjenmela a mí. ¡Presenta Big Show! Estoy hablando, no te metas. ¡Para que gocemos! ¡Bicho! 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 ¿Tú vas a ser profesor? Lamentablemente sí. No me vas a respetar. No te preocupes. Yo te voy a hacer cosas. ¡Dios!